Quiero demostrar con este vídeo que los hombres que tenemos más de 50 años no sólo podemos vestir con estilo, es que debemos de hacerlo. Es nuestro gran momento y en este tutorial voy a hacer una lista de esos motivos que tenemos que saber aprovechar con mucha contundencia. Si eres muy joven no te pierdas tampoco este tutorial, algún día llegarás a tener más de 50 años. En el ver el consejo, ese espacio con el que cerramos nuestros vídeos, hoy voy a hablar de la ley de un punto más. Si esa ley no la conoces, yo te recomiendo que la veas, será muy interesante para ti. Pues bien, si es la primera vez que vienes a este canal y aún no me conoces, quiero dar la bienvenida y quiero presentarme. Mi nombre es Bere Casillas. Tener más de 50 años tiene muchas más ventajas de lo que tú puedes imaginar. ¿Sabes dónde radica el problema? En que no todos los hombres con más de 50 años son capaces de ver esas grandes ventajas. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicarnos, o sea analizar desde dónde partimos los que tenemos más de 50 años y a partir de ahí analizando toda esa situación, verás que es mucho más fácil de lo que en un primer momento se pudiera pensar. Bien, aunque esto no pertenece al estilo, cuando tenemos más de 50 años, como mínimo llevamos de 20 a 25 años trabajando en nuestro sector. Estamos empezando a cosechar reconocimiento a nuestra trayectoria profesional. ¿Vale? Y eso, ¿sabes en qué termina? En que para los demás te acabas de convertir o eres un verdadero experto en tu sector. En segundo lugar, afrontamos los problemas con una determinada óptica y sobre todo con seguridad. ¿Por qué? Porque tú sabes que al menos en tres o cuatro ocasiones ya hemos pasado por una situación complicada, con problemas, y hemos conseguido salir adelante. En el siguiente, o sea, el siguiente punto importante es que esa seguridad que ya hemos ganado resolviendo problemas se transmite en que muchas mujeres de 30 o 40 años, para ella es muy importante o la imagen que transmitimos de seguridad. Para ella es mucho más atractiva que incluso el físico, o sea, hay un momento en el que el físico ya no es tan importante y es ese aplomo y esa seguridad lo que una mujer valora mucho más, ¿vale?, que cuando tiene una relación con una persona de 30 o de 40 años, que es mucho menos seguro y por lo tanto menos maduro. A los 50 podemos incluso tomarnos la libertad de no seguir las tendencias de moda, de no seguir esa tendencia rabiosa de moda como sí que lo hacen personas de 30, obviamente de 20, de 30, de 40 años. Y nuestro estilo sigue siendo un estilo potente y un estilo con mucha seguridad. Te voy a poner un ejemplo, uno de mis amigos, uno de mis grandes amigos, es el doctor Francisco Loredo. El doctor Loredo este año ha cumplido 100 años, sí, sí, 100 años, y además de ser un buen seguidor de este canal, cuando sus amigos y compañeros lo ven caminar por la calle, siguen viendo en él un hombre que va marcando tendencia por su elegancia. El pelo lleno de canas, o sea, ya como se suele decir aquí en España, ya pintamos canas los cincuentones y a partir de ese momento, conforme el pelo se va volviendo más blanco, vamos generando mucho más atractivo. De hecho, el pelo blanco nos permite hacer que el color sea mucho más potente, o sea, que podemos potenciar mucho más los colores que podemos vestir. Te voy a ir dejando una serie de imágenes para que vayas viendo ese detalle que trato de transmitirte. E incluso te diré que para muchas mujeres un hombre con el pelo cano es mucho más atractivo que un hombre de menor edad. La ausencia de pelo, o sea, la ausencia de pelo, o sea, raparse completamente es un sinónimo de atractivo también, o sea, deja de ser un problema como puede ser para una persona de 30 años, de 40 años, ver cómo se va quedando sin pelo, y cuando llegamos a los 50 nos da igual raparnos y crear un estilo muy personal. Y hay hombres de más de 50 años que si han sabido cuidarse y no, tú ya me entiendes, si han sabido cuidarse bien y no echar demasiada tripa, pueden seguir utilizando una talla, una buena talla y para ello es muy fácil encontrar prendas que pueden permitirle tener ese gran estilo. Veamos, el principal pensamiento que tenemos que cultivar en nuestra mente es que cuando eres maduro no puedes ni debes vestirte como un anciano, pero tampoco tienes que vestirte como un treintañero. Bien, lo importante de todo es que tenemos que transmitir en nuestro estilo esa confianza, esa seguridad y esa tranquilidad de la que vengo hablándote. Bien, un hombre maduro cuando trata de vestirse como un treintañero, o sea, que sufre literalmente el síndrome de Peter Pan, lo que genera es un mensaje contradictorio, o sea, es una persona que transmite inseguridad en sí mismo y que de alguna forma no asume que está envejeciendo, que está llegando a otro momento de su vida. Yo te digo a ti que hay que hacer muy, muy, pero que es muy famoso o haber conseguido un éxito brutal para seguir vistiendo como una persona de treinta años, tener más de cincuenta y que se considere un hombre con credibilidad. A diferencia de lo que generalmente nos piden en nuestra sastrería los hombres de cincuenta años, yo te digo que es el momento de potenciar mucho el color y además de potenciar también los patrones de tejido que usamos. Y hacerlo no tiene ningún tipo de riesgo, eso te lo garantizo. Es una forma de potenciar esa seguridad en uno mismo que tenemos conforme vamos cumpliendo años. También es muy importante que sepamos utilizar los complementos. Los complementos son un potenciador increíble para el estilo y sobre todo para el estilo masculino. Por complementos me refiero a utilizar unos zapatos un poco más caros de los que venía utilizando, utilizar pañuelos de bolsillo, fular, bufanda, y todos esos elementos enriquecedores propios del estilo masculino. Fundamental. Si estás dispuesto a generar un cambio, este cambio tiene que ser acorde con tu ambiente laboral y sobre todo también con ese entorno familiar. El cambio tiene que ser un cambio progresivo. Si tú haces o genera un cambio radical y brusco, lo primero tú no vas a sentirte cómodo, te vas a sentir literalmente disfrazado. Y además es un cambio que dentro del ambiente laboral tampoco se verá de forma correcta. Te pongo un ejemplo. Si toda tu trayectoria profesional ha sido un hombre que ha vestido muy sobrio y de la noche a la mañana das un cambio a ser un hombre mega fashion. Lo primero que van a pensar tus compañeros es a este señor se le ha ido literalmente la pinza y otros pensarán este hombre se ha divorciado y ha vuelto otra vez al mercado. Bien, bien, si te ha hecho gracia esta expresión y te ha reído te voy a comentar. Es frecuente que nosotros en nuestra sastería atendamos hombres que en un momento dado se han divorciado de su pareja y vienen buscando un cambio radical. ¿Por qué? Porque han vuelto al mercado. ¿Vale? Entonces, este hombre empieza a ir al gimnasio, empieza a cuidarse, adelgaza, tiene un cambio de estilo que le rejuvenezca. ¿Comprendes un poco la situación? O sea, como ha vuelto al mercado de nuevo necesita un cambio radical, un cambio radical de imagen. Si este tema es de tu interés y además tiene más de 50 años, no tengas ningún tipo de reparo en dejar un comentario en el vídeo. Si este tutorial genera expectativas y es un tema que puede ser interesante, yo me comprometo a, en lugar de hablar de una forma tan genérica como lo hemos hecho ahora, ir hablando de prendas concretas, colores concretos y formas de hacer combinaciones. Me comprometo a hacerlo si en la lista de comentarios y las visualizaciones del vídeo realmente generan ese tipo de interés. Pues bien, llega el momento de que hablemos de la ley de un puntito más, así que no te marches y acompáñame. Quiero que observes mentalmente una imagen. Cuando estás frente al espejo por la mañana vistiéndote y ya has terminado con todo ese conjunto que te estás poniendo, quiero que pienses en la ley de un punto más. ¿Qué significa esta ley? Significa que al estilo tradicional que vistes, le añadamos un complemento, algún detalle o algún elemento más en tu estilo normal. Por ejemplo, si eres un hombre muy clásico y la empresa o el código de vestimenta de tu empresa es clásico, cuando te estés arreglando frente al espejo, ponte un pañuelo de bolsillo, añade un fular dentro, siempre un punto más. ¿No te sientes capaz? Pues te vuelvo a decir que el recorrido que hemos llevado a lo largo de este tutorial es precisamente para que des ese punto más. Por ejemplo, si eres un hombre que el código de tu empresa es más casual, eleva un puntito más, también añadiendo algún tipo de complemento o vistiendo con una americana con un cuadro más llamativo como la que yo llevo. Puedes utilizar cuadros en los pantalones, o sea, eliminar los pantalones clásicos y utilizar pantalones con cuadros. El objetivo es un punto más, un punto más en el color, un punto más en los complementos y un puntito más de riesgo. El objetivo que he tratado de transmitirte en este vídeo es que todo el mundo que te vea caminar por la calle queremos que hablen de tu elegancia, pero tu elegancia madura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!